Ya está en la línea telefónica don Carlos Álvarez Flores para hablarnos de cambios legislativos en materia ambiental que luego cambia la ley, pero la realidad no. Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes, gusto saludarte. Muy buenas tardes, Arnoldo, a ti y a tu auditorio. ¿Cómo están las cosas? Platícame en la Cámara de Diputados. Hoy te voy a dar una mala que ya está consolidada y otra que quieren que sea mala, pero esa no vamos a dejar que... En materia ambiental hay muy pocas buenas, Carlos. Así es. Entonces, la mala es que el Ejecutivo, este gobierno, que dice que moderno, yo digo moderno, pero no, 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 este gobierno sigue siendo aquel, el mismo, aquel, aquel viejo. La misma antigüaya, dinosáurica. Exactamente. Creo que empeorada. Bueno, es probable que sí tenga razón, ha empeorado. Mira, la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, ya solamente desde el puro nombre, eso suena ochentero, o sea, eso es de los ochentos. De cuando se creó la CEDUE, ¿te acuerdas? Exactamente. Fíjate, mi hermano, yo tengo un hermano arquitecto, que precisamente estuvo 28 años ahí metido, y él redactó precisamente aquella primera, la Ley de Asentamientos Humanos, de Obras Públicas, que en aquel momento era Pedro Ramírez Vázquez, el secretario. Bueno, pues ahorita acaban de revivir, según ellos, modernizando el tema, acaban de retroceder treinta y tantos años. No hay, en toda esta nueva ley, que ya está aprobada por Senado y por Cámara de Diputados, solamente está esperando a que el señor, el Ejecutivo, el Presidente Peña, la publique, creo que lo van a hacer en enero, en algún evento así, como para presumir, pues no hay nada que presumir. La ley, ya la analizamos, el grupo de asesores de mi diputado Juan Fernando Rubio Quirós del PRD, que es secretario de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara, que es un hombre que conoce el tema, especializado en el tema de medio ambiente, es el único diputado de los quinientos y de toda la historia de México que sabe del tema ambiental. Y el equipo de asesores que estamos al servicio de él, nos pidió precisamente el análisis de esta ley. Y los resultados son muy claros. Esta ley es un retroceso grave porque no es una ley sustentable. O sea, tenemos veintitantos años hablando de sustentabilidad, de lo que significa el medio ambiente, el valor y la importancia que tiene nuestra relación con el entorno para regular precisamente el desarrollo, para regular precisamente los asentamientos humanos. Entonces, esta ley, que repito, producto de la gestión de este viejo gobierno, este viejo PRI que conocemos, nos vuelve a dar una sorpresa. Y como tienen mayoría en la Cámara, con verde y con panal, pues aprobaron sin ningún problema, y en el Senado también, esta ley que no avanza. O sea, es una ley antigua en la que no incorpora, en ninguno de sus capítulos, oílo bien, en ninguno de sus capítulos, incorpora la sustentabilidad. O sea, hemos luchado tanto, ¿por qué? Porque ahora los gobiernos de los estados y los municipios hacen los cambios de uso del suelo que les convienen. O sea, sacrifican los valores de la biodiversidad, de la corteza vegetal, de lo que nos sirve para mitigar el cambio climático, para dar esta pelea con el medio ambiente. Y tú bien sabes que cuando llega el capital inmobiliario, el poderoso dinero de las inmobiliarias, cambian el uso del suelo, modifican los ordenamientos ecológicos territoriales, y hacen lo que se les pega la gana. En León, en Querétaro, en Playa del Carmen, y en todo el país. No solamente para el desarrollo urbano, también para el desarrollo industrial, el desarrollo turístico. O sea, vivimos en un desorden institucional. ¿Por qué? Porque cada quien hace lo que se le pega la gana. La federación permitió este desorden a partir de 1993, cuando liberó esa facultad exclusiva que tenía la Sede Sol, de regular el desarrollo urbano. Le llamaban así el desarrollo urbano en aquel momento. Lo recuerdo. Tenemos que hablar del desarrollo urbano sustentable. Bueno, pero a ver, no sirve para nada, pero además llega tarde cuando nuestras ciudades ya están desbordadas, ¿no? Es correcto, pero esto viene a permitir ese desorden. O sea, nosotros, aquí con el diputado Rubio Quirós, hemos estado luchando precisamente para poner ese orden. ¿Cómo se puede controlar? Bueno, hay un ejemplo en León muy importante que lo debo mencionar, y debo reconocerlo, pero no es suficiente, pero ya hay un ejemplo, el Instituto Municipal de Planeación de León. Creo que está siendo muy optimista. Bueno, déjame decirte, la figura. Creo que funcionó muy bien y que ahorita necesita una seria, seria reestructuración. Sí, a donde voy es a esto. O sea, el modelo es ese. O sea, el modelo es que los gobernantes, sea gobierno del Estado o gobierno municipal, pierdan ese miedo a los verdaderos representantes de los sectores sociales. O sea, me refiero a los colegios de arquitectos, a los colegios de ingenieros civiles, a los colegios de ingenieros ambientales, a los colegios de biólogos, a los investigadores de la academia y a las ONGs. O sea, tenemos que estar todos sentados en esos famosos comités, ¿verdad? Que no deben ser consultivos, sino deben ser ejecutivos. O sea, el desarrollo lo tienen que autorizar todos los sectores, junto con el gobierno. No estamos diciendo que el gobierno no participe, pero el gobierno no va a mangonear, como al día de hoy lo hacen. Ni van a ser los cabildos los que hagan el negocio. No, 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 no. O sea, lo que se requiere es un comité técnico en donde estén los tres niveles, porque los tres niveles tienen que ver. ¿Verdad? Pero esta ley que me dices no lo prevé así. No, no lo prevé. Vuelve a poner lo mismo. ¿Sabes qué dicen? Dicen, podrán coordinarse. Podrán, así dicen. Los tres niveles de coordinarse, podrán. No, pues eso no sirve. Te voy a decir qué pasó en la práctica. Cuando la federación soltó el tema y les dio facultades a los municipios y a los estados de que ellos pudieran modificar y regular su desarrollo, él decía a la CEDESOL, decía, ah, bueno, y luego me invitan a mí para que vaya alguien de aquí y estemos pendientes. ¿Sabes cuándo hubo reuniones de los tres niveles? Nunca. Igual aquí, en esta ley que es nueva, yo digo que es muy vieja, dice que podrán, que podrán invitar a un representante de ese dato, en este caso la Secretaría ahora. Dejándolo abierto. Y, pero no hay ninguna obligatoriedad, pero lo más importante es que no están los sectores de la sociedad. Pero, y más grave aún, que no maneja por ningún lugar el concepto de sustentabilidad. O sea, tenemos que entender que el desarrollo hacia el futuro debe ser sustentable. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que respetar la vocación del suelo en cada caso. Y tenemos que ajustarnos a eso, no al revés, no a los caprichos del capital inmobiliario. Ellos son los que dicen, oye, aquí quiero hacer 5 mil casas. Oye, espérate, pero es que aquí no, esta es una zona de inundación, esta es una zona así, esto... No, 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 no. Yo me las arreglo. Eso, a ver, a ver, a dónde está el presidente municipal, el banco, el presidente y el cabildo, le dan su propina a todos, incluyendo al presidente, por supuesto, y cambian el uso del suelo. Y como sí tiene facultades el cabildo, desgraciadamente tiene esa facultad de cambiar el uso del suelo, pues es una decisión soberana. Y nos amolamos todos. Y así ves... No te puedes ni amparar. No se puede, no se puede. Es más, puedes ir con un juez. Yo, amigos míos, han ido con jueces federales. ¿Y qué crees? El juez federal no puede echar para abajo la decisión del cabildo. Es soberana y es autónoma. Entonces, a fin de cuentas, estamos en manos de eso, del capital. Y por eso es un desorden. Entonces, esta ley no abona. Al contrario, nos regresa 35 años al mismo esquema. O sea, que no hay obligatoriedad en la coordinación y no hay, lo más importante, no hay un concepto de sustentabilidad en toda la ley. O sea, es una ley vieja que no cabe en el siglo XXI. O sea, es absurdo que los PRIistas hayan pasado por la Cámara un documento que no tiene nada que ver con el momento del 2016, con el problema enorme que tenemos del cambio climático y que tranquilamente lo hayan aprobado los senadores y los diputados. O sea, eso me parece un grave, grave, una mala, mala, pésima noticia. Esa es la famosa nueva ley. Que todavía no la publiquen. Ojalá que nunca la publicara. ¿Por qué la tiene detenida el presidente? ¿Algún poco de autocrítica? En otro momento, como llegó Donald Trump, pues ahorita ya olvídate de México. Ahorita todo es Donald Trump. O sea, ya ahorita, ya todo es 20 de enero. Entonces, será hasta febrero. Mira, a lo mejor en el próximo... Sí, o sea, el año que entra, ¿no? Pues, o sea, ya, ya. Yo no sé cuándo la piensas sacar. Para mí, gusto, yo le voy a mandar una carta al presidente para decir, ¿sabe qué es un presidente de esta ley? Es un reto. Inicia una petición en change.org. A lo mejor funciona. Ah, ya, vamos a pedirle que ya nos... Y vas a comentar también de la ley de biodiversidad que propone el verde. Esa todavía no es... Esa no, esa todavía... Y vamos, afortunadamente, estamos a tiempo. Mira, yo no tengo nada contra los dueños del capital, ¿sí? Contra los empresarios. Lo que no me parece justo es que Ninfa Salinas es una mujer que no es técnica, no es preparada, y sus asesores tampoco. Entonces, ¿qué pasa? Es que otros, otros que tienen intereses, plantean y llevan las iniciativas. Esta, por ejemplo, según nuestro análisis previo, que empezamos a hacer ahorita, junto con el Colegio de Biólogos, junto con el Colegio de Ingenieros Ambientales, estamos evaluando esto. Y de entrada te lo digo, ya te la mandé ahorita a tu correo, ya tienes la iniciativa en tu correo, Arnold. Correcto. Es enorme, ¿eh? La reviso. Hay que echarle como dos horas nomás para leerla, dos horas. Bueno, bueno, ni modo. Ahí te va. Ahora, el primer problema de esta ley es que en aras de mejorar, vamos para atrás. Esta ley desaparece de un plumazo a otra ley que ya teníamos, que era de avanzada, la Ley General de Vida Silvestre. ¿Sí? Entonces, desaparece esa ley, luego desaparecen las humas. Ese modelo de humas se llama Unidad de Manejo Ambiental. Es para producir especies, no solamente vegetales, sino animales. En esas humas tú puedes ir a cazar. O sea, los ranchos cinegéticos, a donde tú puedes pagar mil dólares, dos mil o tres mil por un cimarrón, ¿verdad? Son esas. Ese es el modelo. Sí, crean coyotes, lagartos, etc. Sí, todo, todo. Podemos producir especies. Y eso, pues, es una buena noticia. Entonces, hay más de 28 o casi 30 millones de hectáreas de este país en donde están las humas. Y aquí, con esta nueva ley, desaparecen las humas. ¿La sustituye por algo? No, ni siquiera plantea eso. O sea, no le da solución a las humas. Y hace otra cosa, que es muy grave. Le quiere quitar facultades a la Semarnat, que es la cabeza del sector, porque en la Semarnat tenemos la Dirección General de Vida Silvestre. Y le quiere dar facultades a la CONAVIO. La CONAVIO es una instancia de investigación para la conservación de la biodiversidad, donde está el señor José Sarucán Kermes. Pero ese señor pareciera que mandó la iniciativa. O sea, le quiere quitar las facultades a la Semarnat, que tiene como gobierno, como cabeza del sector, y dárselas a una instancia que no es gobierno. Más bien académica. Es una instancia académica de investigación. Y eso está bien. Y por la Alianza Priverde esto puede salir. Entonces, ahí se ve la mano del señor, del doctor, José Sarucán Kermes. Se ve la mano en la iniciativa. Pero esto contraviene. Mira, hay un principio, mi querido Arnoldo, en la ley, que se llama principio de progresividad. Que quiere decir que tú no puedes regresar. Como lo estamos haciendo con la ley de asentamientos humanos, estamos regresando a los ochentos. Y en esta, igual, quiere regresar. No se puede. Entonces, de entrada, hay una violación al principio de progresividad de la ley. Entonces, pero lo más grave es que desaparece la ley, que era muy buena, la ley general de vida silvestre. Te digo que en su momento fue ejemplo mundial, imagínate. ¿Cómo ves el ánimo de los diputados para sacar esta ley? Bueno, pues por lo pronto mi diputado, Fernando Rubio Quiroz, él está encabezando ahorita una lucha. Y por supuesto que con otros partidos, con PAN y con Movimiento Ciudadano, va a dar la pelea aquí en la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara para que se discuta y que vengan los colegios y que vengan las ONGs y que vengamos todos a discutir las barbaridades que está proponiendo doña Ninfa Salida. Muy bien, senadora del Partido Puebla. Ahí en León tengo dos amigos, te lo digo desde ahorita, por si me van a escuchar se van a enojar. Uno es Betty Manrique y el otro es Carlos Joaquín Chacón Calderón. Me disculpen mis amigos, pero aquí están, pero totalmente equivocados con esta iniciativa que al contrario pone en riesgo 28 millones de hectáreas de humas, que son un modelo muy efectivo que ha dado en este país para la conservación y la reproducción de especies, con un beneficio real de nuestra biodiversidad hacia ciertos sectores. Y que se ha convertido en una industria, la impactaría también, ¿no? Es así de simple, ¿verdad? O sea, pero repito, o sea, no puedes tú desaparecer otra ley de un plumazo, dejar las humas en el limbo, y sobre todo algo que parece algo aberrante es que tú le quieras dar facultades a la Conavia, que son exclusivas de la Semarnat en su dirección general, debía decirlo esto. Así de simple, ese es un resumen rápido que te hago en exclusiva, como primicia, porque es nuevo, nadie lo está discutiendo, apenas lo vamos a discutir, repito, por la iniciativa del diputado Juan Fernando Rubio Quidor, del PRD. Entonces, ese es mi comentario el día de hoy, mi querido Arnoldo. Estaremos pendientes para lo que pase, que nos tendrás informados también a tú, Carlos. Vamos a estar en contacto con mucho gusto, yo te mantengo informado. Gracias, un abrazo. Buenas tardes. Buenas tardes. Voy a una pausa.